El amor de la tierra, los espinas, los mayores, aunque me ame, sin el amor de la gente, soy conmigo, hoy querido, que casi vio. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre, te lo voy a cambiar, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres, para mí tú eres, la gloria. Ay, Dios es secreto, que me ame, sin el amor, y puedo cambiarte el nombre, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor.